Hola a mis amigos de YouTube y sean bienvenidos a este es su canal Vídeo del Corazón. Soy su host Tutu nuevamente con un nuevo video para todos ustedes. Y en el video de hoy se hablará de hoy del corazón y de su importante uso y su cuidado también. Y bueno, el corazón es un órgano muy importante para el ser humano. Si para ser exacto es el segundo órgano más importante del ser humano después del cerebro. Porque el corazón, como ustedes saben, es el órgano que ayuda a bombear sangre alrededor de todo el cuerpo. Para que si todos los órganos se funcionen adecuadamente. Sin el corazón prácticamente no existiría el ser humano. Porque sin él, pues, si el corazón no trabajaría, pues, la gente moriría. Y bueno, las enfermedades del corazón son una de las causas principales de muerte alrededor de todo el mundo. Una estadística hace poco salió y dijo que 17.3 millones de personas mueren al año alrededor de todo el mundo por casos del corazón. Y los síntomas de casos del corazón pueden variar entre hombres y mujeres. Pero no mucho. La única diferencia es que entre las mujeres, por ejemplo, si tienen una enfermedad coronaria, no presentan síntomas de esto que se conoce como coronaria asistanaménica. No se podría detectar esta enfermedad hasta cuando la persona o la mujer esté sufriendo un ataque cardíaco. Todavía no se sabe por qué, científicamente todavía no se sabe por qué sucede esto, pero así está en los últimos estudios. Ya en los hombres, pues, un poco más diferente. Porque usualmente cuando hay problema del corazón, en los hombres se manifiesta un dolor en el pecho. Un dolor muy molesto, un dolor como que si alguien te está presionando el pecho muy fuertemente. Y este dolor puede llegar a extenderse hasta los brazos y no solo del dolor, también puede llegar a dormirse o entumelarse los brazos del hombre que sufre este dolor de pecho. Ya cuando esto sucede, pues, bueno, lo importante, lo más importante que hay que hacer es ir a tu doctor inmediatamente. Sin embargo, digamos que si te duele el dolor, y digamos que si tienes un dolor, te duele el pecho. Y el dolor es más, fue un ratito, después se fue. Pues a lo mejor puede ser que un poquito de fatiga, una mola o una mala posición. ¿Tuviste? Sin embargo, si el dolor en el pecho se prolonga por un largo de tiempo, pues no hay que esperar mucho para ir a ver a tu doctor. Porque puede ser un índice de que el cuerpo te está avisando que puede haber un problema del corazón. Y bueno, ya después de esta video explicación, ahora voy a los consejos que les tengo a todos ustedes para mantener un corazón sano y fuerte. Y bueno, los consejos para tener un corazón sano y fuerte son unos cuantos. Bueno, el primero de ellos es hacer ejercicio todos los días. Tienen un tono de entre unos 10 a 15 minutos para las personas que no tienen mucho tiempo, que tienen que trabajar y otras responsabilidades. Y a las personas que tienen unas responsabilidades o tienen más tiempo durante el día, pues se recomienda ese ejercicio por 30 minutos. Sin embargo, a las personas que trabajan en oficinas, así como bancos o de abogados o doctores, si están mucho tiempo sentados en la oficina, pues se les recomienda también de levantarse e ir a caminar o estar parados unos 10 o 15 minutos para así evitar problemas del corazón. También tener una dieta equilibrada, por ejemplo, así de comer frutas, verduras, tomar agua, también es muy bueno para mantener un corazón sano, evitando así también a muchos dulces, ice cream, también evitando este gaseosos, así para que el corazón sea sano. Bueno, con esto les estoy diciendo que tú no se puede comer dulce, ni pastel, ni comida así, digamos, ni comida así, frita, así que se fría como un pollo frito, sino es de mantener un límite en la cantidad que tú tienes que comer. Entonces, con esto estoy diciendo que sí puedes comer todas esas comidas que te gustan, aunque no sean tan buenas, sin embargo, hay que equilibrarla con comida así saludable como vegetales, fruta. Así, desviendo la comida ya te ahorra mejor de ella y aumentando más la comida que va a ser saludable. También el no fumar sería bueno para mantener un corazón sano y fuerte. Se ha comprobado científicamente que el fumar también está conectado con problemas del corazón. Y si tienes un vicio, digamos así, de fumar, pues bueno, también hay lugares o organizaciones, mejor dicho, que te pueden ayudar a fumar o disminuir el hábito de fumar todos los días. También, otro consejo bueno para evitar el dolor del corazón sería limitar las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, digamos que si vas a una fiesta, a un bar o a un club, pues evita de tomar tanto, porque también tomar el club puede estar racionalizado también o conectado, mejor dicho, con problemas del corazón. También mantener un peso adecuado, ese sería otro consejo para mantener un corazón sano y fuerte. Las personas que tienen un peso adecuado o de acuerdo a su estatura, son menos propensas a recibir ataques al corazón. Son menos propensas a recibir ataques al corazón que personas que suben el sobrepeso. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen un colesterol alto y pues, y esto evita que el corazón trabaje más. Pero también mantener un peso adecuado sería bueno para mantener un corazón sano y fuerte. También realizar actividades placenteras, actividades así que te gustan hacer para que así, digamos que si tienes deceso o de expresión, pues que estas actividades se quiten, se te hagan gasto bien la depresión o la depresión o la depresión o la ansiedad. Es bueno hacer actividades que a uno le guste, que lo haga sentir bien a uno. Para que así también el corazón, ya reduzca el estrés en el corazón. Eso es bueno hacer actividades placenteras que te gustan, si hay de pescar o a nadar o jugar cualquier deporte o cocinar. Una actividad que te guste también sería bueno para evitar problemas en el corazón. La próxima, ojo, esto no es para todos, no es para la gente que tiene diabetes. Si tienes diabetes, pues es bueno controlar la diabetes, o mejor dicho los niveles de azúcar si tienes diabetes, para que así también evita problemas en el corazón. La siguiente y la última también sería mantener el colesterol al nivel. En otras palabras, quiere decir que hay que mantener el colesterol a un bajo nivel o un nivel no muy alto para así evitar problemas del corazón. Y bueno, estos fueron todos los consejos por el día de hoy para tener un corazón sano. Pero antes de terminar este video programa, quiero decir también, que también, no lo puse aquí, pero se vino a la mente. Y decirles que, para evitar la mente, lo más importante que uno puede hacer para tener un corazón sano y fuerte, es siempre ir a tu doctor regularmente por chequeos físicos. ¿Y por qué? Pues bueno, la respuesta es obvia. Si tú vas al doctor y el doctor revisa, el doctor puede detectar si tienes problemas del corazón o no. Y como hoy en día la ciencia ha avanzado más, hasta pueden predecir de cuánto tiempo puede ser que tengas problemas del corazón o no. Y te pueden dar un tratamiento adecuado para evitar ese problema del corazón. Y bueno, mis amigos, esto es todo por este video. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, pues denle like y también suscribanse al canal para más videos como este. También compártelo en tus redes sociales para que este mensaje se esparza. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Y por el día de hoy me despido por el video programa de hoy. Y pues como yo digo siempre, que Dios me los bendiga y hasta el próximo video programa. Hasta pronto, mis amigos.